Bueno, yo supongo que ahí va a estar mejor. Estaré muy bajita, porque soy medio chiquita. Me debería poner un almohadón, ¿no? Yo creo que sí. ¡Hola, mi gente bella! Hola, soy Martu, tu hija favorita. Y si bien sé que detestás que te ponga en las redes, la verdad es que hoy te la vas a tener que bancar. Porque este es el regalo que yo elijo darte hoy, en el Día del Padre. Lo elijo porque, uno, odio los regalos materiales, y dos, porque las fotos con el tiempo quedan en cajas por los siglos de los siglos. Amén. En cambio, si las plasmo en un video, las tenés a tan solo un clic. Además, soy testigo de cuánto te encanta ver fotos viejas. Acá te traigo de todo. Viejas y nuevas. Pero fotos que recalcan lo que ha sido para Agus y para mí como padre. El mejor. Bueno, todos dicen que su padre es el mejor, ¿no? Pero yo me refiero al mejor para nosotras. ¿Recordamos por qué? Bueno, principalmente nos obligaba a jugar al tenis, su deporte favorito. Y aunque el profesor le reiterara que Martina lo único que hacía en la cancha de tenis era bailar, él no se daba por vencido. Que al menos una me salga tenista, decía. Qué iluso. Esa es Agustina igual, ¿eh? Pero el tenis no era el único deporte que nos obligaba a hacer. Natación era otro. Con la excusa de que íbamos a crecer y hacer las más altas de la clase. Bueno, eso nunca sucedió. Pero al menos tan mal no nos iban las competencias. Aunque no se noten las fotos, odiábamos nadar. Otra cosa que nos obligaba era a comer de todo. Cosa que, como verán, no se le daba muy bien a Martinita. Que siempre fue medio payasa para todo. Bueno, medio si la mirás con un solo ojo. Pero payasa y todo. Y bastante enojada porque no me gustaba cómo me habías maquillado ese día para que el acto escolar siempre ha sido tu chiquita. Ah, era tu chiquita y no tu favorita. Me confundí, chicos. Bueno, mejor dejemos que las fotos hablen por sí solas, ¿no? No, inseparables, locos, aliados, pegotes todo el tiempo. Y pensar que esta fue un día del padre también. Solo que hace unos cuantos años atrás. En el Fendi, en Venezuela. Gracias por elcahuetearnos todas nuestras locuras y maquillarnos de novias cada vez que te lo pedíamos. Hoy celebramos a ese tío consentidor que sos. Quien, sin falta de sobrinos, adopta los de sus amigos como tal. Al mejor padrino. Al mejor anfitrión. Y no, no creas que esto termina acá. Todavía tengo unas cuantas joyitas por compartirle a todo este público maravilloso que nos acompaña. Como esta foto tuya, lavando los platos. Porque el público también merece saber cuánto ayudas en casa. Siempre lo has hecho, al parecer. ¿Te levantaste ayudor? Y bueno, ni hablar de esta celebrándole el cumpleaños a mi bebé. La verdad que te prestas para cualquier cosa, George. Pero por eso te amamos así. Y aunque me hayas mandado al campamento del Altamira Tenis Club sin yo tener ni un poquito de ganas, te amo igual. Por suerte, el gusto al vestirlo mejoramos un toque, ¿no? Pero la gargantilla se mantuvo. Por más paseos, comidas, caminatas, tapabocas. ¡Uy, no! Tapabocas no, por favor. Abrazos en el sillón, aunque sean con Rafa. Fotos con las hortencias de Punta del Este de fondo. Y con toda la familia que no para de crecer. Por más upas y karaokes desafinados. Por más cumples y sopladas de velitas. Por más idas a la playa y caminatas en New York. Siempre liderando. O en el bus, porque nos cansamos de caminar. Pero que no se nos olvide lo más importante. Estos momentos. Juntos. Feliz día, pa. Casi, alibаюсь. Vuelitas. . 18 20 17